Estamos contando de un nuevo caso de violencia contra la mujer que se registró esta vez en Chosica. Una madre de familia, que ustedes están viendo precisamente en este instante en pantalla, fue brutalmente agredida por su pareja, quien le propinó fuertes golpes en el rostro y la cabeza. Así es como ella fue encontrada, sentadita a un costado de la calle con el rostro completamente ensangrentado. La policía, las autoridades, condujeron a esta joven madre hasta un hospital cercano, mientras que su agresor ya fue identificado. Su nombre es Luis Félix Andía Montes, de 30 años, quien quedó detenido en la comisaría del sector. Escuchemos lo que dijo el padre de la mujer agredida. Siempre le pega. ¿Y por qué le pega? Hemos venido a hablar, yo personalmente he hablado con ese muchacho. ¿A qué se dedican? Trabajaba, ahora no sé lo que hace. Me parece que consume drogas. Que lo metan bien, porque vamos a esperar que lo maten a mi hija. Yo como papá, de verdad, estoy bien, conmovido. ¿Y no le han hecho caso en la comisaría? No, lamentablemente no.